sushi de aguacate y mango. Ingredientes. Para el arroz de sushi. Dos tazas de arroz de sushi o arroz de grano corto. Un cuarto de taza de vinagre de arroz. Dos cucharadas de azúcar. Una cucharadita de sal. Para el relleno. Un aguacate maduro pelado y cortado en tiras. Un mango maduro pelado y cortado en tiras. Diez hojas de nori, alga para sushi. Agua con un poco de vinagre de arroz para humedecer las manos. Para el wasabi y la salsa de soja, opcional. Wasabi en pasta. Salsa de soja baja en sodio. Instrucciones. Preparación del arroz de sushi. Enjuaga el arroz en agua fría hasta que el agua salga clara. Cocina el arroz de acuerdo con las instrucciones del paquete. Una vez cocido, retira el fuego. En un recipiente pequeño, mezcle el vinagre de arroz, el azúcar y la sal hasta que el azúcar y la sal se disuelvan. Vierta la mezcla de vinagre sobre el arroz caliente y mezcle suavemente para que se distribuya de manera uniforme. Deja enfriar el arroz a temperatura ambiente. Preparación de los ingredientes. Corta el aguacate y el mango en tiras finas. Asegúrese de que las tiras sean lo suficientemente largas para abarcar el ancho de una hoja de nori. Ensamblaje de los sushi. Coloque una esterilla de bambú en una superficie plana y cubrelo con una hoja de plástico transparente. Esto evitará que el arroz se pegue. Coloque una hoja de nori con el lado rugoso hacia arriba en la esterilla. Humedece tus manos con agua con un poco de vinagre de arroz para evitar que el arroz se pegue. Tome una porción de arroz y extiéndelo uniformemente sobre la hoja de nori, dejando un borde de aproximadamente un centímetro sin cubrir en la parte superior. Coloque tiras de aguacate y mango en el centro del arroz. Con cuidado, enrolla la hoja de nori con la ayuda de la esterilla de bambú, presionando suavemente para asegurar que el rollo se mantenga compacto. Repite el proceso con las hojas de nori restantes y los ingredientes. Corte y servicio. Con un cuchillo afilado humedecido con agua, corte cada rollo en rodajas de aproximadamente una pulgada de grosor. Sirve los rollos de sushi de aguacate y mango con wasabi y salsa de soja, si lo deseas. Consejo, para un toque adicional de sabor, puedes agregar una fina capa de mayonesa japonesa o un poco de salsa de soja mezclada con wasabi en el interior del rollo antes de enrollarlo. Estos rollos de sushi son refrescantes, saludables y llenos de sabor. Disfruta de tu creación casera de sushi de aguacate y mango.